Bueno, nosotros lo que queremos hacer es manifestar nuestra preocupación por la situación de Cataluña y por las últimas decisiones judiciales, desde el respeto absoluto a la decisión judicial y a los procedimientos que no han salido de la nada. Las decisiones que se han ido tomando por parte de los responsables del Gobierno de la Generalitat eran plenamente conscientes los autores que iban a tener consecuencias, que podían tenerlas y a nadie se le puede exigir o puede pedir tener impunidad ante la ley. Y no vamos a entrar en consideraciones sobre la proporcionalidad o no de las medidas adoptadas, en este caso, por la Audiencia Nacional, pero sí queremos decir que no hay una solución judicial al problema catalán. La vía del diálogo que ha defendido siempre el PSOE y el PSC sigue siendo una exigencia también ahora para nosotros y por eso queremos trabajar conjuntamente con los compañeros catalanes en alcanzar una solución política al caso catalán y al caso territorial en el marco del Estado de Derecho. Esa es la posición de los socialistas vascos. Gracias. Gracias. Gracias.